Por lo que no hay razón alguna para que esto tenga alguna implicancia en precios, más que el problema inflacionario que estamos viviendo por los desajustes que hubo en materia monetaria y fiscal en la Argentina. Así que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Recordemos que el dólar es un precio más de la economía. Me pediste que lo intente bajar a tierra. Ahora, digo, el dólar no es más que un bien que podés adquirir en el supermercado o un bien que te podés comprar o un servicio que podés pagar. La única diferencia es que en tal caso el dólar es un activo financiero, por lo tanto tiene algún tipo de reacción diferente con otra velocidad de la que pueden tener otros bienes. Pero nada tiene que ver el impacto en precios con... De hecho, ayer el presidente Milley en el IAF efectivamente hizo referencia, no sé si la escuchaste, por ahí viene tu pregunta, efectivamente explicó el por qué el pase, lo que se llama el pass through o el pase a precios por un ajuste en la cotización del dólar, efectivamente no es la razón de por qué aumentan los precios, sino por qué detrás de eso hiciste todo mal cuando implementaste en el pasado una política monetaria desastrosa como la que se implementó en la Argentina. Así que para que la gente esté tranquila, nada tiene que ver lo que vos mencionás en la cotización del dólar o del dólar financiero, del dólar popularmente conocido como el dólar blue, efectivamente con los precios, lo que no quita que la dinámica de precios está en estos números que yo les transmití y que el INDEC publicó con respecto a abril, que son números altos, pero que nada tienen que ver con esto que estamos... De hecho, en tal caso sería al revés, cuando no hubo movimiento en el dólar a bioinflación, por lo tanto efectivamente no hay una relación entre una cuestión y la otra.